Hoy les traigo una anécdota de vainas que solamente a mí me suceden y otra vez quisiera. Pues resulta que hace unos 4 o 5 años, nuestra hija Marta Lucía nos invitó a que fuéramos a Isla Margarita a pasar el final del año y efectivamente fuimos. El hotel tenía organizado casi todos los días o todos los días alrededor de la piscina algunas actividades y recuerdo que había gente prácticamente de todas las nacionalidades. Bueno, pues el día que les voy a contar, los recreacionistas habían organizado un concurso internacional de expulso. A mí me inscribieron, pues yo no sabía, me inscribieron por mamarme gallo. Bueno, y fue así como empezaron. A veces hablaban en inglés, a veces hablaban en español, una mezcla de ambos, bueno, yo lo voy a contar de una manera. Pues empezó la recreacionista. Ahora, el concurso internacional de pulso, lo que ustedes estaban esperando, la primera pareja, José Omar Estrepo Franco, from Colombia. Y yo me quimbré, pero dije, no, pues vamos a, ahí hacemos. No contaba con lo siguiente. Versus. Mister Conrad mencionó un apellido irrepetible. Frank Poland. Y pasamos allá los dos, nos sentamos en la mesa. Uy, resulta que el tipo era un man cancan, de por lo menos 220 de alto, de ancho como un nebecón. Cuando nos sentamos, me echó una mirada asesina. Y, pues, yo me puse un poquito gelatinoso, pero dije, bueno, vamos a seguir aquí la cuerda. Pues resulta que sacó su brazo, lo puso, lo levantó así, lo puso sobre la mesa. Yo también hice lo mismo, pero con un pequeño problema. Que como el brazo de él me superaba, por lo menos en 10 centímetros, a mí me quedó colgando el brazo. Entonces, no se podía apoyar en la mesa. Fue así como entonces trajeron algo allá, como una especie de, ¿qué les digo? De suplemento, ¿para qué? Porque el reglamento dice que ambos codos deben estar apoyándose. Y empieza la niña que dice. A la voz de tres. One, two, three. Cuántos tipos que cogió ese tipo, el polaco ese, y me dio un taramatazo en el dorso de mi manito derecha, contra la mesa. Qué fiestazo. Uy, yo le veía a ese, claro, cada bíceps de ese tipo parecía un jamón de cerdo, de esos navideños, completo. Dos segundos, incrementa el triunfo. Ahora, buen ganador, ¿sí? Porque apenas terminó, pues ahí yo. Dos segundos terminó el concurso. Me extendió la mano. Yo hice lo propio. No podía ser grosero. Bueno, me dio la mano, es un decir. Me exprimió mi manita, que quedé lesionado. Afortunadamente ya, al día siguiente nos íbamos, que se me hubiera tirado del paseo, claro. No, que ven para venir a Bogotá, a visitar un especialista, un ortopedista, o qué sé yo, un especialista en la mano derecha, alguna vaina de esas. ¿Cómo les parece? Ahí les cuento. Ahorita hago una postdata. Pongo por ahí una o dos fotitos, para que ustedes vean cómo terminó el asunto. Bueno, chau. Mr. Conrad, que parecía salido de un concurso de leñadores para allá en los montes rurales, o esos rusos, que concursan el que más rápido corte troncos con un hacha, como buen ganador resolvió darme la mano, y yo le extendí mi mano. Después de ese semejante porrazo que me dio contra la mesa, pues bien, sí me dio la mano, me dio la mano es un decir, me la exprimió. Tanto que cuando llegué a Bogotá, al cabo de varios días, el dictamen del especialista más o menos rezaba así, tendinitis severa con compromiso de músculos de brazo antebrazo, carpo, metacarpo y dedos, acompañado de proceso inflamatorio de tejidos blandos, con episodios de astenia y mialgia, por probable golpe con objeto contundente. Se recomienda terapia física, tres sesiones durante la primera semana, y dos sesiones durante la siguiente semana, aparte de las medicinas que corresponden. ¿Cómo les parece?